Música 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 Quiero divertir a mi perro un baño Deber del agua de Cureyacú Tancho me chino y chato me a un guí Y a una cuita cuay una cuita Y a una cuita cuay una cuita Es un panzón y un guío de nada que decidí Lo que hiciste conmigo con vos para separar Es un panzón y un guío de nada que decidí Lo que hiciste conmigo con vos para separar Música Es un panzón y un guío de nada que decidí Lo que hiciste conmigo con vos para separar Es un panzón y un guío de nada que decidí Lo que hiciste conmigo con vos para separar Música 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 Música